Mucha atención que el Gobierno Nacional acaba de sancionar esta ley, la 2307, que prevé la gratuidad en toda la educación superior pública. Para hablar del tema, hacemos contacto con Jaime Raúl Salamanca, él es el ponente, uno de los promotores de esta ley en la Cámara de Representantes. Muy buenos días, representante, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. ¿Y qué prevé puntualmente esta ley? ¿Quiénes son los favorecidos? Bueno, muy buenos días. Un saludo, Wilson, a usted y a todos los televidentes en el país. Pues esta es una iniciativa que parte del estallido social hace ya varios meses en Colombia, que la bancada de oposición en el gobierno anterior radicó y que se retomó en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Beneficia fundamentalmente a los jóvenes matriculados en instituciones de educación superior públicas del país. Este beneficio tiene dos aspectos muy importantes a tener en cuenta. Por un lado, la exención del pago de la matrícula vigente desde el año 2024 en adelante, porque el gobierno nacional tiene seis meses para reglamentar esta ley. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el impacto en el sostenimiento, es decir, en los otros costos asociados al acceso y permanencia a la educación superior, que estará amarrado a la disponibilidad de presupuesto por parte de los gobiernos nacionales. La ventaja que tiene esta ley que sancionó el presidente hace dos días es que esta política anteriormente llamada de matrícula cero no tiene ningún tipo de restricción y adicionalmente se garantiza su continuidad como una política de Estado. Es decir, cualquier presidente tendrá que implementar de aquí en adelante la gratuidad en la matrícula de los estudiantes de educación superior en Colombia. Representante, ¿en comienzo esto va a impactar directamente a los estudiantes de qué estratos? No tiene ningún tipo de, digamos, exención en lo que tiene que ver con la matrícula. El mensaje del gobierno nacional y del Congreso de la República es que la educación superior es un derecho y hay que avanzar en la universalidad en el acceso. El primer paso está condicionado o está amarrado o asociado a lo que tiene que ver con la matrícula, el pago de matrícula. Ya en lo que tiene que ver con los otros beneficios como transporte, alimentación, sostenimiento, residencias universitarias, sí hay unos criterios de priorización que están asociados al tema socioeconómico, principalmente también para víctimas del conflicto armado, población en extrema vulnerabilidad, que en estos seis meses que tiene el Ministerio para reglamentar, pues establecerá estos criterios para acceder prioritariamente a los otros beneficios. Pero en general, la matrícula, lo que tiene que ver con la matrícula, sí está totalmente exenta y no tiene ningún acondicionamiento en cuanto a estratos socioeconómicos. Pero va a ser a partir del año 2024, una vez que esté reglamentada esta norma, ¿no? Así es. Tiene seis meses el Ministerio de Educación Nacional porque el concepto que se incorporó en la discusión de la Cámara y que también lo aprobó el Senado de la República es que para garantizar acceso, permanencia y graduación efectiva de estudiantes en las instituciones de educación superior, no solamente universidades públicas, sino instituciones técnicas y tecnológicas de carácter oficial, es que los jóvenes efectivamente se gradúen. Y este es un impulso y un mensaje que da el presidente, el gobierno, la ministra Aurora Vergara y el exministro Alejandro Gaviria para garantizar que los jóvenes que ingresan a las universidades públicas de este país efectivamente culminen sus carreras y se incorporen al mercado laboral. Destacaban algunos de sus colegas, incluso del Pacto Histórico, que los primeros pinitos en esto los hizo el gobierno de Iván Duque en el pasado, ya que él fue el que entregó los primeros subsidios para esta educación pública, ¿verdad? Pero esto quedaba como una política de gobierno, más no de Estado, que es lo que prevé ya la ley. Sí, además, bueno, Iván Duque, producto de las presiones sociales de la juventud colombiana, creó un programa llamado Matrícula Cero. Este programa tiene un alcance mucho más grande que lo que dejó el gobierno anterior. Por un lado, amplía el beneficio a lo que tiene que ver con instituciones técnicas y tecnológicas. Dos, no tienen ninguna limitación frente al tema de estrato socioeconómico. Tres, da la posibilidad, no tienen limitaciones en ningún tipo de edades. Antes habían, los jóvenes podrían acceder a Matrícula Cero hasta los 28 años. Y cuatro, y sobre todo creo que es muy importante, y creo que eso fue lo que más nos tiene a nosotros contentos, amplía el alcance a los temas de gratuidad total. O sea, el camino ideal es poder garantizar que el Estado subsidie, a medida que vayan existiendo los recursos y la voluntad política para asignarlos, apoyos a otros costos asociados a la matrícula. Porque la matrícula, si bien es cierto, es un costo importante, este proyecto tiene un costo en el presupuesto general de la nación de aproximadamente 1.4 billones de pesos. Pues estos costos que se asumen con la plata de los colombianos son unos pequeños costos educativos. Hay otros costos asociados al estudio de los jóvenes, especialmente los más pobres, esperaría uno que el gobierno nacional en un futuro pudiese asumir. Esta ley abre esa posibilidad. Y de paso, rebajar la deserción universitaria, ¿verdad? Muchas gracias, representante, por estar aquí en Noticias Caracol. Quedamos pendientes de la reglamentación de esta ley, la 2307. Ojo, para tenerla presente, estudiantes y padres de familia en el país. Muy buenos días, doctor Salamanca, y gracias por estar aquí en Noticias Caracol, del lado de la gente, como nos gusta. Gracias. Y se viene la discusión de la Ley 30, que es la Ley General de Educación Superior, muy importante para todas las instituciones públicas y privadas de Colombia.